La madrugada, en medio de la tormenta, una banda de ladrones sorprendió a una familia que estaba durmiendo en su casa, en Quilmes. Antonio y Amalia, un matrimonio mayor. También estaba su hijo, Alejandro. Los encerraron, los golpearon, mientras les exigían dinero, joyas. Está Nacho Botaro para contarnos. Nacho, buen día. Buen día, Germán. La verdad que la historia es brutal. El salvajismo de esta entradera, de estos tres delincuentes que ingresaron cerca de las 5 de la madrugada a esta casa en Quilmes. Entonces, más que lo que yo les puedo contar, hay un rostro que quiero mostrarles, que es el rostro de Amalia. Amalia, italiana, que durante la madrugada, estos delincuentes que están las imágenes de cómo salían del frente de la casa, por la casa de al lado, ingresaron, rompieron una de las vallas que estaba en la parte trasera y le robaron todo. Pero no solamente los robaron, sino que directamente los agredieron, los ahorcaron. Y miren el rostro de Amalia, que hace más de 50 años que vive en el país, italiana ella, napolitana. Realmente ha sufrido, ha sufrido por esta entradera de una manera increíble. Por suerte también estaba Alejandro, su hijo, y estaba Antonio, su marido. Amalia, primero queremos saber qué pasó durante esta madrugada. ¿Qué pasó con estos salvajes que te hicieron lo que te hicieron? Pasó que yo estaba durmiendo, de golpe me sentó con mano en la cara, un pez encima lo primero que sentí. Después abrió los ojos y me veía un tipo que la dama me hacía arriba en la boca y la nariz, y me sentí a ahogar. Y al lado mío estaba mi marido, que también estaba en la misma condición con otro tipo. Después entró mi hijo, después de un rato, no sé cuándo fue, entró mi hijo, y buscó a uno de ellos para sacármelo de encima. Pero obvio, uno siempre pierde. Y después mi hijo, como mi marido tiene problemas de respiración, se estaba ahogando. Mi hijo le dijo si se podía hacer un paf. Yo pensaba que estaba muerto mi marido, porque lo tenía con la mano y la nariz y la boca. El otro tenía la cabeza así, de costado, parecía muerto. Y después, en todo este lío decían que quería dólares, dólares de acá, oro de allá. Yo le decía, busquen lo que encuentren, se lo lleven. Si están, se lo lleven, si no están, ¿qué quieren que le hagan? Pero eran muy violentos, muy violentos. El que buscaba en los placares era muy violento. Siempre la palabra, te fasco, te fasco, te fasco. A mí, a mi marido, a mi hijo, te fasco, te fasco, te fasco. Así se volvían, muy violentos. La amenaza y la agresión constante. Germán, Milba, está Antonio también dentro del domicilio. Antonio que sufre de POC y que en algún momento tuvieron que rogarle, por favor, a los delincuentes que le puedan dar la medicación. Germán, Milba, los escucha, Amalia. Bueno, Amalia, ahora la saludamos desde el estudio. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No, no te preocupes, Nacho. No se escucha nada. Te lo voy a transmitir, sí. No, no, simplemente acompañarla. La verdad que es una vergüenza que tenga que suceder este tipo de situaciones y que la gente tenga que vivir esto. No solamente el robo, sino la tortura, los golpes. ¿Cuánto...? Ahí la saludamos. Amalia, ¿cuánto tiempo aproximadamente estuvieron estos delincuentes en su casa? La verdad que yo no me di cuenta de la obra. Lo único que sé es que cuando ellos se fueron, yo salí de la pieza por mi hija y mi nieta que estaban al lado, porque ellos me preguntaron, ¿y quién vive al lado? Yo dije, nadie. Y después me quedó la duda, digo, si este es el interno que está mi hija, me fascaron, como dicen ellos. Eran las seis, casi menos cinco, entre menos diez y menos cinco, cuando yo miré el reloj de la cocina. Pero esto fue después que me bajé de la cama, me vestí, no sé cuánto tiempo habrá sido que se fueron. Más o menos unos cuarenta minutos. No sé, la verdad no sabría decirle con precisión, porque uno en este momento no sabe nada, parece que está en un sueño, parece que es toda una mentira, todo eso, pero no. Lo peor de todo es que se la agarran con la musquera, con los hombres, con mi marido que está enfermo. Nosotros no le decimos nada, que se lleven todo lo que se lleven, pero que no sean violentos así. ¿Qué ganan haciendo violentos? Si no están en placar los dólares que ellos pretenden, ¿a dónde los puedo tener yo? Si no están en placar. Eso es lo que yo no entiendo. Están caprichosos que quieren los dólares y logran. ¿Por qué no van a laurar? Digo yo. Nosotros la aburamos toda la vida y no tengo un dólar. Sí. Ellos pretenden en dólares sin hacer nada, maltratando a la gente. Esto es lo que pasa. No lo entiendo. Esto no lo entiendo. Mi marido se salvó de casualidad. Le digo la verdad, si mi hijo no se hubiera revelado al muchacho, mi marido estaría muerto. Cuando vino la doctora le tuve que aplicar una inyección. No solo que le hicimos páfaro, que lo tocábamos para que se reponía, se reponga. ¿Qué pasó? Le tuviera que hacer una inyección también. Así se hace. En la vida. Son todos una lacra humana. Eso es lo que son. ¿Qué quiere que le diga? Es así. Agarrarme a mí, una mujer así, hacerme pomada como estoy hecha, por adentro y por afuera. Llevarse 400 míseros dólares de mi nieta, que no tiene papá y lo está cundiendo con la mísera pensión que le dan. Hasta los 18 años, después no tiene más nada. Esos no son lacras humanas. ¿Por qué no van a laburar, ese hombre, la espalda como nos la rompimos nosotros, hasta quedarnos en la calle? Por culpa de la medida que toman todos los gobiernos. Del 2000 que estamos en la calle. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere más de nosotros? No sé. Encima nos vienen a robar el poquito que tenemos. Una recuerda, unos arros, una pulserita. ¿Qué hacen ellos con esto? Se llevaron mi recuerdo de mi infancia, de mi familia, que no está más. Es 400 dólares de una nena que no tiene papá. Por eso querían más dólares, porque se creían que yo tenía dólares. No, esos 400 dólares solo de la nena. ¿Qué quiere que le diga más? No, no, ya creo que dijo todo lo que había que decir. Es que mi marido está a salvo de milagros. Le digo, les juro por Dios que mi marido está a salvo de milagros. Si mi hijo no se revelaba para que le hagan el puff, mi marido estaría muerto. Porque primero le sacó la mano de la boca. Y después le hizo hacer el puff. Porque si seguía con la mano de la boca, mi marido moría. Tiene 30% de un pulmón. El otro pulmón no, porque tiene POC. Está bien. No tienen familia, no tienen a nadie. Son unos edes que... Tiene que estar en la cárcel 100 años, como nace en Norteamérica. Con darle la pena, robaste acá tanto, robaste allá tanto. No, salen, entran por una puerta y salen por la otra. Esto no es justo. ¿En qué país vivimos? El país no tiene la culpa, sino lo que lo administran el país. El país es un lindo país. Lindo país. Vino un pariente mío de Italia, se quedó con la boca abierta con Argentina. Pero la gente que está en el poder, no nos miran ni de de ojo. Este es lo que usted... Yo le miraba por la tele lo que pasaba a los demás. Ahora lo estoy viviendo en carne propia. ¿Entiendes? No somos gente de dinero. Hasta el 2000, hermano, una familia que podía vivir tranquilo, con un coche tranquilo. Del 2000 hasta ahora, yo me pasé hasta haciendo albañil. Albañil. Pintora. Cardinera. Corta pasto, de todo. Para poder sobrevivir. Y viene uno, es que los dólares de mí. ¿Por qué no me los da él a mí, los dólares? Que estoy haciendo un sacrificio. ¿Y él qué está haciendo? Está viviendo de los robos, ¿qué hace? Totalmente, Amalia. No, ha sido muy clara, la hemos escuchado con mucha atención porque no hace otra cosa que decir verdades. Disculpe si me extendí. No, no, ¿cómo disculpe? La verdad que la fuimos a buscar justamente para eso. Pero disculpe si me extendí. No, 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 estuvo perfecto, coincidimos en todo. Bueno, la verdad que no tengo mucho para agregar a lo que usted dijo porque es así, es real. Sí. Le mando un abrazo grande, le mando un abrazo a su esposo, a su hijo. Muchas gracias. Ojalá que puedan salir adelante. Lamento mucho que hayan pasado esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo todos los días a las 1 de la tarde, miro, Telefe nos dice. Qué amor. Mire. Gracias, gracias. Y hoy le tocó vivir este hecho tan lamentable. Y después miro algunos programas de política, sea el canal que sea, pero hoy nos hicieron desde las 1, yo miro Telefe. Y no lo digo porque está ahora, porque vinieron mucho. Bueno. Pero yo miro Telefe. Muchas gracias. ¿Qué quiere que le diga? Qué bien. Yo miraba todos los casos, y mire, me pasó a mí. Le mandamos un beso grande, insisto. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós. No hay por qué. Gracias, Nacho. Hasta luego.